qué tal bienvenidos una vez más a su canal de ferrexa les traemos lo que es el combo de 18 volts en la marca bosch este viene con una llave de impacto pero una llave de impacto muy particular ya que tiene la entrada un cuarto en la parte central para las puntas y media en la parte externa para poder ponerle dados sin ningún problema y tenemos el roto martillo este roto martillo atornillador y taladro también muy bueno con baterías de 18 volts de 2.0 amperes su maletín y su cargador este ya saben todo regulado en gatillo y de igual forma el roto martillo 18 volts batería de 2.0 viene con reversible no se olviden visitar www.ferrexa.com.mx ya saben ver los vídeos de ferrexa en facebook en youtube sin ningún problema síganos y